En medianoche el cabaret despierta, una vez más abre su puerta la ilusión. Las luces van descorriendo el misterio, el terreno ve lo que oculta la emoción. En medianoche el escenario ya está listo, en tres minutos termina otra función. Verán lugares que no son de esta tierra, tercos fantasmas saliendo del cajón. Un astronauta lejos del mar de la infancia, un torpe equilibrista aprendiendo a perder. Un viejo baile en la plaza Viejo Pancho, las rabonas liceales del 76. El balderón de froso que no tiene ningún sitio, un disco rayado repitiendo yesterday. Solé vibrando en el parlante de la espinidad, una canción que dice lo imposible puede ser, puede ser. Esta mañana con mucho gusto le estoy dando la bienvenida, los buenos días a Francisco Pérez, Secretario de Derechos Humanos y Solidaridad Izquierda Unida España, miembro de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión Internacional de Izquierda Unida. Francisco, buen día, bienvenido. Sí, buen día, muchísimas gracias por invitarme al programa. ¿Dónde lo estoy ubicando allí en España, Francisco, en este momento? Mira, pues ahora mismo estoy, como aquí está terminando las vacaciones de agosto, justo en Almagro, que es una ciudad muy cervantina, una ciudad del teatro en mitad de la mancha. Así que desde aquí estamos hablando para Uruguay. Bueno, desde aquí, desde Uruguay, quiero aprovechar que lo tengo en línea. Dos temas, dos puntuales, quería conversar con usted. ¿Cómo está el tema de elecciones en España? ¿Cómo está la Izquierda Unida? ¿Y cómo están ustedes con este personaje, para aquí para muchos, la mayoría un triste personaje, Amodio Pérez, que dice que es representante de Izquierda Unida? Y lo hemos visto penosamente en un video promocionando una fuerza de izquierda. Pero lo primero, lo primero, ¿cómo está Izquierda Unida en España, Francisco? Bueno, yo creo que goza de muy buena salud, ¿no? Hay que pensar que en las últimas elecciones municipales del pasado mes de mayo, 24 de mayo, obtuvimos más de 3.000 concejales, ¿no? En toda España, que no es poca cosa dada la gran pelea política y lo polarizaron aquí la situación, ¿no? Así que estamos con mucho entusiasmo trabajando por el intento de construir un frente amplio de izquierda. Hemos llamado un frente de unidad popular. Estamos a hablar con otras fuerzas, como pueden ser Podemos, como puede ser la fuerza ecologista EQUO, para de verdad proponer una izquierda alternativa que pueda hacer un cambio político en España, ¿no? Y que estamos ya cansados de esta derecha del señor Rajoy, que no conduce a nada más que a recortes en derechos sociales y a recortes en libertades, ¿no? Finalmente, ¿cuándo van a ser las elecciones, Francisco? Las elecciones van a ser en el mes de diciembre. ¿Se confirma diciembre, entonces? Sí, 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 en el mes de diciembre, lo más seguro, todavía no se ha quedado la fecha, digamos, terminantemente clara, pero pueden ser finales de noviembre, en mediados de diciembre. Esos son el margen que tiene el presidente Rajoy para convocar todavía, ¿no? ¿Y qué pasó con esas conversaciones con este grupo emergente de la protesta denominado Podemos? Bueno, es un grupo que ha obtenido un respaldo importante. Nosotros estamos al habla con ellos, tenemos conversaciones con ellos. Ellos son un grupo en teoría de izquierda alternativa también y que viene, digamos, a superar el actual momento político, ¿no? Esta situación de capitalismo salvaje en la que el señor Rajoy ha metido a España, ¿no? Nosotros queremos construir una España para todos, una España de los ciudadanos y creemos que tenemos muchas cosas en común con Podemos y que podemos llegar a una alianza electoral, ¿no? Bueno, esa alianza ha demostrado en las ciudades de Madrid, de Barcelona, de Alicante, de Valladolid, de La Coruña, de muchísimas ciudades españolas, esa alianza se ha producido ya en lo municipal y ha dado unos réditos increíbles porque se ha obtenido la alcaldía de las principales ciudades españolas, ¿no? Es decir, el cambio ya ha llegado para esas ciudades importantes y podría llegar para España si se da esa alianza con Podemos, ¿no? Bien, bien, y debo preguntarle por esta situación, supongo penosa también para ustedes. Aquí en Uruguay cuando alguien piensa en la palabra traición, automáticamente piensa en Amodio Pérez. Amodio Pérez en España tiene un nombre falso, con ese ingresó allí un pasaporte que le dio la dictadura uruguaya por colaborar en lo peor que pasó en la República Oriental del Uruguay y aquí señala que él integra a Izquierda Unida, que su señora es concejala de Izquierda Unida y que Izquierda Unida está haciendo campaña, él está ahora en un proceso judicial aquí en Uruguay, a su favor. ¿Cómo está este tema? ¿Cómo le cayó a Izquierda Unida saber que en sus filas revistaba a este señor? Bueno, es que tengo que decir que las tres afirmaciones que usted ha hecho, las tres son falsas, ¿no? En primer lugar, la señora Amodio Pérez no milita en Izquierda Unida, nunca militó, ni como Amodio Pérez ni como Walter Correa, ¿no? Por tanto, está mintiendo si dice eso. Que participara como un simpatizante en un vídeo de campaña electoral de un pueblito pequeño, ¿no? Recordemos que Coveña es un pueblecito pequeño en la provincia de Madrid que tiene menos de 5.000 habitantes, ¿no? Por tanto, bueno, ¿a quién representa este señor a nadie, no? Y es cierto que su compañera, no sé si esposa, obtuvo la concejalía en este municipio de Coveña hace dos meses, exactamente, ¿no? Eso es nuevo. Pero tampoco ella milita en Izquierda Unida, es decir, fue en la candidatura como una independiente. Por tanto, este gobierno puede manipular a nuestra fuerza política, que tenemos muy claro lo que es una dictadura y lo que es una democracia, ¿no? Y tenemos muy claro lo que es ser un traidor, ¿no? Y un colaborador de esas dictaduras, ¿no? O sea que estamos frente a alguien que miente también en lo que tiene que ver con esto puntual que está pasando en este momento. O sea que no hay nadie en Izquierda Unida juntando firmas para Amodio Pérez. Pues supongo que no, eso es absolutamente falso. O sea, no existe ninguna campaña, no solo eso, hemos sacado un comunicado para desmentir eso y para decir que este señor debe enfrentar las graves acusaciones judiciales que tiene en Uruguay. Obviamente hay una acusación de colaborador, una acusación muy seria, muy grave, tiene tres, creo que está imputado en tres procesos o en dos procesos por violaciones de derechos humanos y tendrá que enfrentar esas situaciones. Este señor fue protegido y sacado a España por la dictadura uruguaya. ¿Quién tiene que explicar qué hizo en España, no? ¿Por qué Franco lo acoge? ¿Por qué un dictador que a los militantes de Izquierda le sacaba la piel a tiras, a este señor lo protege, no? Eso es un hecho absolutamente extraño y desde luego dice muy poco a favor de él, no? Sí, le cuento Francisco Pérez que es realmente patético toda esta situación porque el señor Amodio Pérez en una de las causas está acusado de gravísimas violaciones a luchadoras políticas, a mujeres, que generan una denuncia. Pero ellas no lo nombran en ningún momento a este colaborador de la dictadura. Son antiguos compañeros de él. Este señor sale protegido por la dictadura. No, no, claro, claro. Pero antiguos compañeros de él lo denuncian como colaborador también. Y le dan una identidad encubierta durante 40 años. Claro. Él tiene que explicar a qué se dedicó esos 40 años, ¿no? Claro, claro. ¿Por qué ahora regresa el Uruguay a montar un quilombo verdaderamente absurdo? Porque parece que este señor forma parte de una campaña contra el señor José Mujica y contra los Pepa Maros, ¿no? Sí, me atrevo a decir que... ...amplio, digamos, ¿no? Me atrevo a decir, Francisco, que es más amplio todavía. También en juicio a parte del Partido Nacional insulta a su líder histórico, Wilson Ferrer Aldunate. En realidad, su historia es proclive a algún libro que ha salido también, que pretende reivindicar a un personaje del partido de gobierno en su momento en la repertura democrática, el doctor Julio María Sanguinetti. Su historia y su libro viene a fecundar el accionar de la dictadura cívico-militar. Sí, este señor ha vivido 40 años en España con una identidad falsa, ¿no? Copiada de un ciudadano uruguayo. Él tiene que explicar todavía por qué. Claro. ¿Quién lo recibió? ¿Qué autoridades franquistas lo recibieron? ¿Qué hizo? ¿A cambio de qué le protegieron la dictadura franquista, no? ¿Y por qué se tira después durante la democracia española 40 años ocultando su verdadera identidad? Es decir, que todo eso ya en sí es muy raro, ¿no? Pero obviamente lo que nosotros hemos dicho es que siempre hemos defendido la no impunidad para las violaciones a los derechos humanos y, por tanto, este señor tiene que enfrentarlas, ¿no? Tiene unas acusaciones muy graves en Uruguay. Nosotros no vamos a dar ningún tipo de apoyo, por supuesto. No existe ninguna campaña en España de Izquierda Unida apoyando al señor Amodio Pérez, colaborador de la dictadura militar uruguaya, ni va a existir nunca, ¿no? Eso es falso y lo queremos aclarar aquí de forma terminante. Yo le agradezco mucho esta comunicación y como un periodista de izquierda no sabe lo reconfortado que es algo con sus clarísimas afirmaciones. Claro, es que nosotros nos hemos sentido manipulados por este señor, ¿no? O sea, por el simple hecho de que él parece que ahora sale con esta señora que es una concejala de Izquierda Unida que lleva en el cargo dos meses, ¿no?, exclusivamente y que haya pretendido utilizar nuestro nombre, ¿no?, que siempre hemos estado a favor de la justicia y de la verdad, de la reparación para las víctimas de las dictaduras, obviamente no vamos a encubrir a un colaborador, ¿no?, ni vamos a hacer campaña ninguna en contra de él. Lo que queremos es que aclare la situación y que se someta en Uruguay, obviamente, a la justicia, ¿no? Está muy claro. Claro. Vuelvo a agradecerle la comunicación, también la posición, y desde Montevideo, Uruguay, le envío un fuerte abrazo. Bueno, un fuerte abrazo a todos los uruguayos. Francisco Pérez, gente, esta mañana con nosotros, reitero, secretario de Derechos Humanos y Solidaridad de Izquierda Unida, miembro de su Comisión Ejecutiva y de la Comisión Internacional, la opinión oficial de Izquierda Unida a propósito del traidor Amodio Pérez. Un astronauta lejos del mar de la infancia, un torpe equilibrista aprendiendo a perder, un viejo baile en la plaza Viejo Pancho, las rabonas liceales del 76, el balderón de Froso que no tiene un sitio, un disco rayado...